Y en Villa El Salvador, delincuentes han quemado la camioneta de una influencer quien denunció que recibe amenazas. Lo que arde en llamas y provoca la sorpresa de los vecinos es una camioneta a la que prendieron fuego en Villa El Salvador. Le pertenece a la creadora de contenido Fiorella Viteri. Me imagino, creo que fue una bomba morotope, es lo que todos pensamos, porque fue muy rápido cómo se prendió el carro, la manera en que todo se presentó. La madrugada del jueves incendiaron su unidad que había dejado estacionada en el frontis de su vivienda. Y en eso yo escucho el sonido de una moto cuando acelera, escucho un vidrio roto y obviamente lo primero que se me pasó fue el carro. Y empiezo en lo que salgo como para la ventana de la sala, la escucho a los vecinos, el carro, el carro. Estos fueron los audios que recibió por WhatsApp, luego de ver reducido a cenizas, el vehículo que había adquirido hace apenas dos meses. El premio ahorita es 200 soles. La influencer, que cuenta con un millón de seguidores en TikTok, sospecha de una pareja. Yo ya tengo a estas dos personas denunciadas, la policía ya sabe quiénes son, ya los están investigando, tienen pruebas porque para yo poder decir algo tengo que tener pruebas, y esas pruebas yo sí las tengo. Yo sé que en ese punto no es peligroso. No, 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 no. Fiorella Viteri se ha visto obligada a dejar de subir videos a sus redes sociales. Hasta ha tenido que irse de su casa porque teme lo peor. Lo que pide son garantías para su vida y anhela volver pronto a su rutina.